Llama y pide la música que te gusta. 829-433-2407. La Radio 247FM.com, tu emisora. Estás escuchando Habla País. Habla País. Habla País. Estamos de vuelta aquí en Habla País. Señores, hay que... Nosotros como medios de comunicación tenemos que hacer la presión, vamos a llamarlo así, para que todo aquel que esté involucrado en este acto criminal de venta de metanol, que no es bebida adulterada, sencillamente es bebida disfrazada, disfrazada. Te presentan una cosa y te dan otra. No es bebida adulterada, señores. Es una bebida preparada conscientemente de lo que se está haciendo. O sea, esto es con intención, premeditación, intención y alevosía. Entonces, tenemos que cumplir con nuestro rol de denunciar este tipo de cosas para que todos los responsables puedan ser investigados, encauzados judicialmente y castigados con el peso de la ley. Debe llegar a todo el mundo. No se trata de tres gentes, de dos gentes que se dedican a vender un producto a X. No se trata de una red articulada, organizada, que tiene logística a nivel nacional, que puede llevar a cientos de miles de negocios este tipo de bebidas. Está confirmado que es un alcohol no apto para consumo humano, que es el metanol. De manera que, aunque no se ha dado a conocer, no podemos decir que no se esté investigando, pero hasta el momento no hay nadie detenido, que yo sepa. Solamente el del Monday, el propietario del Monday. Bueno, cualquiera se entrega. Porque yo te digo una cosa, un familiar mío muere por eso y yo lo salgo a buscar. Si él no se entrega, yo lo salgo a buscar. Si muere por otro tipo de alcohol, que no es ese tramo, ¿a quién vas a buscar? Bueno, exacto, porque no conocemos. Lo que dice el Monday. Lo que te quiero decir es que como ya se identificó un responsable, uno de los responsables. No, y él lo que dice, él lo que alega es que a él su bebida se la adulteraron, porque él compraba eso, parece que él lo traía, no sé. Ese trago. Es viejo, hace mucho ya está vendiendo. Se está vendiendo. En Santo Domingo este tenía él su... Ah, pues entonces le ha usado. No, 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 yo no estoy diciendo que él sea un santo. Es la explicación que él da. Él estaba establecido ahí, y recuerda que los muertos son de Bonao. No, y ahí aquí, él estaba establecido ahí por la zona de las Américas. Sí. O sea que a él también le falsificaron la bebida. Eso es lo que le alega. Pero a los frailes hubo muertos. Eso es lo que él alega. También hubo muertos por aquí, por la zona de Herrera. Exacto. Entonces habría que ver si es verdad lo que él dice. Él está en manos de las autoridades y él se entregó. Ahí está el video del venezolano para que la gente haga conciencia. Y mira que él no compró un alcohol. Él fue a un tour que le dieron una bebida adulterada. Y ese joven, no sabemos la condición en la que está ahora mismo. Dicen que ha presentado leve mejoría. Incluso yo escuché... Ese es un video viejo. Sí, ese es el video de cuando estaba interno. Pero a que la gente vea. Yo escuché un audio, un video donde una persona, desconozco si es su pareja, le pregunta que cómo él se llama y él responde. Le dice que a qué él se dedica y él responde a que él tatúa, que él tatuaba. Y después le dice que... Bueno, le hace varias preguntas y él las contesta con mucha dificultad. Es un video que... Míralo ahí cuando él estaba... Sí, ese es él. Oye, eso es increíble. Eso es increíble. El cambio en la condición en la que está. O sea, señores, y es verdad que mucha gente no compra una bebida alcohólica pensando que va a morir y mucho menos que va a estar. Ese joven es afortunado que está vivo. Él es afortunado. A pesar de que esté en la condición en la que está. A pesar de su condición. Está vivo. Tú sabes, el año pasado más de 300 personas no pudieron sobrevivir a la ingesta de esa bebida adulterada. Y por este año ya vamos cerca de los 60 fallecidos por ese consumo. Nada, llamar y apelar a la conciencia no de la gente. Porque es que lo que te digo, la gente no compra un trago pensando que se va a morir de eso. Sí. Ojalá que haya consecuencias con esto. Así es. Porque es que nosotros no podemos vivir en ese tipo de sociedad. A mí me parece absurdo que seamos parte de una sociedad. La sociedad del desorden, compañero, aquí no hay consecuencias. En un país donde no hay régimen de consecuencias para nada, van a seguir pasando ese tipo de cosas. Ulises, tú lo sabes. Aquí ha habido sanción ejemplar para los organizadores de viaje ilegal en Yola. Tú conoces uno que haya sido condenado a 30 años y que lo haya cumplido, por ejemplo. No. Entonces, en un país donde no hay régimen de consecuencias para delitos de esa magnitud, que matan gente, tú no puedes esperar nada. Sí. Un aparataje del momento, porque es un tema del momento y es un tema que tapa a otro. Porque el tema de la bebida quitó del tapete la muerte de la pareja de pastores evangélicos. Sí. A manos de la policía, con fusiles. Entonces, ¿qué tú puedes esperar de un país que es el día a día? Ya ese tema se fue, estamos en el de la bebida. Viene otro y tapa el de la bebida y así vamos caminando. Sin que haya consecuencias para los autores de todos estos crímenes que se cometen en este país. Sí. La gente quiere hacer dinero como sea, a costa de lo que sea. No le importa la vida del otro. Te moriste, te jodiste. Yo sigo en mi negocio. Y no debe ser. Las autoridades deben ponerse los pantalones con esto. Porque este es un país que le gusta mucho a la church y la gente no va a dejar de tomar. La gente compra su ron confiando que se está tomando una bebida aprobada por las autoridades. Exacto. Que no podemos culpar al muerto. Es como los casos de feminicidio. Que culpan a la mujer de que el hombre la matara. ¿Qué habrá hecho esa maldita? Es lo que dicen. Sí. Por algo le pasó. Por algo le pasó. En serio. Vamos a seguir con todos los casos. Ah, no. Los culpables son ellos que se beben eso sabiendo. O sea, usted no compra una bebida establecida pensando que usted se va a morir. Y la están falsificando. Los rones tradicionales de este país que tienen fama a nivel internacional lo están falsificando. Entonces las autoridades tienen que actuar ya. No esperar que el tema se diluya y que el año próximo volvamos para la misma fecha a tener esa cantidad de muertos. Así no debe ser. Así no vamos a adelantar como país. Ojalá haya consecuencias. Así es. De verdad que sí. Ojalá haya consecuencias. Y Ulises, ayer entrevistamos a la doctora Milagros Ortiz-Bos. De la dirección de ética. Yo me río porque ustedes no saben de qué yo me río, ¿verdad? No, dice un refrán que el que o quien solo se ríe de su picardía. ¿Se acuerda? Habría que ver. Ay, Jesús, gran poder. ¿Eh? Pero diga que usted se está riendo, ¿no se puede? Sí, claro. Yo quisiera que yo quisiera más. ¿Verdad que sí? Lo que pasa es que ustedes saben que en diciembre aquí hubo un escándalo mayúsculo porque el gabinete social que se llama, que dirige Tony Peña Guava, regaló unos millones a los artistas nuestros merengueros para unas fiestas. Que tocarían posteriormente a la fecha porque estábamos en pandemia, confinados, no había fiesta, no había baile para diciembre. Pero ellos grabaron unos conciertos. Bueno, es una cosa que ellos grabaran unos conciertos y la otra. ¿Qué le pagaron? ¿Y quién produjo esos conciertos? No, no, eso era un regalo de Navidad para el pueblo dominicano. Ajá, ¿y cuánto costó el costo personal de ese concierto? ¿Y quién lo hizo? Bueno, una parte la hizo y la produjo el señor Roberto Ángel Salcedo y él fue grabado en su estudio. Una nave que es por los bomberos. Pero hable duro, compañero. Él tiene como, yo no, buena. En su estudio fue grabado. En su propia nave de producir cine. Sí, como que él tiene, sí. Ahí el que está por ahí. Pero él es el amigo del presidente. Sí, entonces me imagino que no fue de gratis porque ahí trabajaron unos amigos. Como también está produciendo contenido para educación. Miren. En esa nave. Miren, no se disgreguen del tema, señores. Pero es lo mismo. O sea, es la gente que está trabajando. Pago por el gobierno. Cosa para... La dirección de compras y contrataciones determinó que se violó la ley. Eso lo sabíamos todos. Pero ellos no tienen que determinar eso. Eso todos sabíamos que se había violado la ley de compras y contrataciones. Y como se había violado la ley de compras y contrataciones, lo que se apeló fue a regalarle el dinero a los artistas. Yo en muchos casos entiendo que no fue un regalo porque si ellos grabaron especiales navideños... Y están grabando. Y no sé. Y ellos están tocando fiestas. Pero no todos los artistas... Claro, que están tocando porque yo quiero saber para allá bailar. Yo tengo un deseo de bailar. No, en televisión. Ellos van a la televisión. En televisión. Las televisiones. Sí, porque yo veo que dice... Furano de Tal, gracias al Gabinete Social de la Presidencia. O sea, que ellos están haciendo fiestas en los programas. Exactamente. Están aprovechando sus promociones de artistas como compañía. Y están aprovechando eso. O sea, tú pagas las promociones de los artistas. Tú como ciudadano pagas las promociones. Exactamente. Porque si ellos lo que están haciendo es promocionándose. Entonces tú estás pagando la promo. O sea, esa presentación que sirve de promo, yo le estoy pagando. Bueno, lo que yo... Esa no era la naturaleza. Lo que yo pagaste. Esa no era la naturaleza. Lo que yo sé de fuente oficial es que los organizadores están presionando a los artistas que le pagaron que hagan televisión para que la gente vea que sí se pagó dinero. Pero que no fue para... Digo, la naturaleza de... Esta contratación no fue para eso. Pero está bien. De hecho, fue para fiestas de diciembre. Pero oye, me amé. Porque ellos estaban sin tocar. Oye, me amé. Pero no se grabaron en diciembre. Pero también se habla... Cuando la llamada de Pochi, que él dijo que se iban a tocar en diciembre algunas, pero que durante el año entrante, ellos lo iban a ir llamando. Sí, eran fiestas programadas. Lo iban a ir llamando cuando lo vayan necesitando. Pues fíjense que el director de compras y contrataciones, Carlos Pimentel, pidió a Tony Peñaguaba sancionar a los funcionarios. Pero es, ¿y a qué funcionario? Responsable de contratar a los 54 artistas. Es un charlatán, ese líder del... Yo te voy a decir una cosa. Ellos decían en la oposición el violín y la guitarra. O sea, yo era un más fino porque yo... ¿Cuál es más fino? El violín y la guitarra. No, no, no. Para mí son finos los dos. Para mí cada uno... No, perdón. Dicen que el violín es más sofisticado. Lo que sí es que el violín es el instrumento que afina a todos los demás en una banda sinfónica. Bueno, por eso decían que el violín y la guitarra. ¿Y tú quieres que yo te diga algo? No es el violín y la guitarra. Es que son todos iguales. O son guitarras o son violín. Perdón, no es que afinan, es que entonan. Ah, bueno. Yo no sé de música. No, porque... De la música es lo único que yo sé. De bailar. De lo poco que sé de músicos... Si acaso. Sé ese dato. Entonces, no quiero errar y no quiero pecar de ignorante y que un músico diga, míre ese loco viejo lo que está hablando. Dejalo que digan lo que músico... Con el violín lo que hace es que se le da el tono, que se le da el tono con el que los músicos deben empezar a tocar la pieza. Aquí hay muchos músicos de oídos que no leen. Por eso se le dice el primer violín. Eso es en la orquesta sinfónica. Entonces, doña Milagro, ayer que la entrevistamos, vuelvo al tema, que ustedes se disgredan, se salen. Tengo el temor... Tengo el temor... Diga, compañera. ¿Cuál es el temor que usted tiene? No, no, diga, diga, porque me iba a adelantar a lo que usted va a decir. Que creo que sé lo que va a decir. Dicen algún artista que eso se lo queda ahí. Y dice doña Milagro, que está en manos de Tony Peña Guava, dale curso a la recomendación de la Dirección de Compras y Contrataciones. Ajá, increíble. Pero él continúa, ¿y no fue él? Y las instituciones... No, pero doña Milagro fue muy enérgica con Kings Berlí, por ejemplo. Sí. ¿Y por qué no lo hizo? No, no, y con el director de Recursos Humanos de Salud Pública también. Mateo. También. Ella fue muy diligente. Y aquí nadie puede decir que un funcionario subalterno a Tony Peña Guava fue el que ejecutó eso. No, pero que lo que entregaba a los chiqueres. Era él. O sea, ella, como encargada de ética gubernamental, está dejando en manos de Tony Peña Guava que él decía... El encargado... ¿A quién él va a secundar? O sea, el que instrumentó eso, el que armó el empeño, porque sus... Galilete de política social. El asistente personal del presidente, o el... ¿cómo se llama eso? ¿Cuál es el cargo que tiene el señor Landolfi? No, él es asesor. Asesor. El asesor artístico del presidente. Es que le presenta el plan a Tony Peña Guava. Que hasta ahí todo está bien. Porque tiene... La intención del proyecto es sumamente buena, porque... Es lo abre, sí. Claro, pero vean que esa gente no estaban... No estaban ganando dinero para nada, porque la pandemia los aisló. Peña Guava, lo que es político, quiere un equipo... Pero ¿por qué el plan social? ¿Por qué el gabinete social? El gabinete social no es lo mismo que el plan. Pero ¿por qué el gabinete social cuando ahí hay un ministerio de cultura? Bueno, oiga, acuérdate. Y hay una comisión nacional de espectáculos, público y radiofonía. Recuérdate. ¿Por qué tiene que ser don Tony Peña Guava quien busque 100 millones de pesos y contrata a esa gente? Recuérdate. ¿A qué de su presupuesto? Como es amigo del presidente y es un tipo farandulero y tiene el control de eso. Peña Guava es farandulero. Tony Peña Guava, porque hay dos Peña Guava aquí. El otro gordote. No, no, porque Peña Guava, José Frank no es funcionario. Estamos hablando del que es funcionario. Sí, pero a usted tiene que decir Tony. Tony, sí. Y José Frank, porque la gente, tú sabes, puede confundir. Entonces, ¿quién? El culpable de todo es Tony Peña Guava, que es la cabeza. Ahí está la foto. Ahí está la foto. O sea, donde está el hombre ahí. Mira, ahí está ahí en Habla País. Entregando los cheques. Sí, entregando los cheques. Y está Landolfi, que es su mano derecha. A ver si es Patrano que está ahí. Porque si se escondió. Ramón Patrano. No me ha llegado la foto. Está ahí en Habla País. Ahora sí. En Habla País. Entonces. No, Patrano no está ahí. No. Entonces, sí. Si Pastrano y Landolfi, que fueron los que armaron el paquete, porque son los que usaban de entretenimiento. Claro. Son los que conocen el negocio. Tony Peña Guava le da la confianza. Pero, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué hicieron? Miren la foto ahí. El desorden viene. ¿Dónde? Pero Patrano no se vea ahí. No, no. Cuando viene a ver. Pero hay fotos. ¿Qué está detrás? ¿Son las mascarillas? No, no, no. Patrano no está ahí. No, Patrano no está ahí. En esa foto no está para atrás. Pero lo que te digo es. Lo que te digo es. Patrano no salió nunca en ninguna foto. Sí. Hay fotos. Hay fotos con él, sí. Claro. ¿Cómo que no? Yo vi una, yo vi una. Son tan descarados que tú como amigo lo etiquetabas y te borraban. Tú no te decías por atrás. Tú no es que estés envidioso porque tú estabas en el gobierno pasado. Digo, pues yo tengo grupo. Porque tú no puedes hacerte eco como medio de las cosas malas. ¿En qué gobierno pasado? ¿Con Daniel Medina? ¿Quién? ¿Tú? Sí, yo. Es que yo nunca he venido a grupo. Eso te digo. O sea, si Franklin Medina estaba con el gobierno pasado, ¿y dónde están los cuantos que picó Franklin Medina? Entonces, ellos, la idea de ellos era sacar a un grupo de gente como Luis Medrano, que yo entendía que Luis Medrano era... Esa vaina es un acto de corrupción como cualquier otro. Sí, pero ellos entendían que Luis Medrano era el que tenía todo el monopolio con el gobierno pasado. Y se centraron en eso porque yo... ¿A mí qué no me llega a mí la farándula? ¡Coño! A mí lo que me duele es que sea Doña Milagro, escúchame, Franklin. Sí, sí. Que digan... Que le esté pasando paños tibios. Y cómo tú dejas, en mano del que cometió el pecado, reconocer si lo hizo o no lo hizo. Señor, me debe estar avergonzado de este hijo. Señores, pero señores... Entre otras cosas. No se vayan mal dejo. Esa, entre otras cosas. No se vayan mal dejo. Aquí, en cualquier momento tú ves una afirmación en una calle. Juan Basante, el hijo del milagro, que cierra este país cuando le da la cadena, sin permiso. O sea, que no te vayas por ahí, que es un tono bandido. Entonces, Peñaguaba lo está... Pero si Juan Basante hay algo de qué someterlo, ¿vamos a someterlo también? ¿O vamos a pedir que lo sometan también? Pero en este caso, Peñaguaba es un corrupto. El responsable con su equipo, con Landolfi, que porque el problema viene... Si usted funciona algo bien, usted tiene un grupo, ¿por qué? Usted no puede venderle al Estado. No, claro. Entonces, Landolfi, Landolfi le vendió al Estado... Ahí se ha violado todo lo que establece la ley de compras y contrataciones. Sí, pero hubieron varios. Tráfico de influencia, abuso de poder... Claro. Ahí hubo de todo. Maltrato a muchos artistas que se están muriendo de hambre hoy en día, porque hicieron cosas indebidas. Y traqueteo hubo. No, no. Es que grupos que no valen 100 pesos, le pusieron 250 mil, 125 mil pesos. Con grupos de Ventus, recógeme, que le pagan los músicos 1.200 pesos, con una nómina de 25, 30 mil pesos, y el artista gana 10, y le pusieron 125, porque de esto yo sé más que estoy junto. Entonces ahora le están metiendo presión a los artistas que le pagaron, para que vean las televisiones, hacer televisiones, para que la gente vea que están haciendo eso. De fuente oficial, con audio y todo lo tengo. Claro, claro. Y los artistas con presión. Y están tratando de justificar. Y los artistas con la presión. Los mal hechos. Y los artistas con la presión. Justificando los mal hechos, porque eso estuvo mal desde el principio. Y cuando lleguen los bailes, ¿cómo les pago a los músicos? Ahí está la presión. Y ya hay grupos, de los mismos gente de las dosis, que se le han ido por eso mismo. Por la presión que le están metiendo las dosis, que sacan para la calle, que la gente lo vea. Las dosis metieron la presión a los artistas, que le pagaron, que sacan para la calle, hacer televisiones. Pero si le pagaron a Franklin, tienen que hacerlo. Está bien. Hacer televisión. Hacer televisión. Hacer televisión. A los músicos, grabarles los bailes. Grabarles los bailes. Porque yo te digo una cosa. Lo que en esto tiene que haber es claridad. Los músicos, los directores de orquesta, tienen que organizarse y dar una rueda de prensa. Miren, a nosotros nadie nos va a atimar. A nosotros nos contrataron. Miren, el contrato aquí, para tal cosa. No estamos negándonos a hacer eso. Ulises, el problema es que los que se contrataron no fueron los músicos, fueron los líderes de grupos. Bueno, porque los líderes son dueños de sus grupos. No, porque si yo soy argentina y tú me pagas. Contratar de manera individual. Y tú me pagas y yo hago así. No, no, a la orquesta, a la empresa como tal. Exactamente, son empresas, las orquetas son empresas. Tenemos pruebas fehacientes. Tenemos pruebas fehacientes de que en ese momento músicos mandaron muchos audios diciendo que le estaban prestando los bailes para cuando los bailes en este año, acuérdate que fue en diciembre, que en este año se fueran a hacer los bailes para eso, prestándole para eso. O sea, en diciembre le pagamos 5 bailes para cuando los bailes salieran ahora. Los músicos trabajan para comer. Pero es lo que te estoy diciendo. Si aceptaron ese pago de esa manera, entonces ahora, mira, el que no quiere espina, que no acepte rosas. Sí, pero está bien. Si aceptaron cobrar ese dinero sabiendo que a 2, 3, 4, 6, 10 meses tenían que hacer X presentación donde fueran. Sí, pero los músicos lo saben. Yo lo que dicen es, pero ¿por qué me prestan si ese dinero es para nosotros los músicos? Si yo lo voy a trabajar. O sea, que es trabajado. Pero eso fue en diciembre, estamos en marzo, abril. Pero acuérdate que no fue en condición de préstamo. A mediados de abril, no se quedan racos, compañeros. Pero acuérdate que no fue en condición de préstamo. Porque bien dijo el presidente, no, 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 yo no le voy a prestar dinero. Yo los voy a contratar. Él dice, todo está perfecto. Pero el presidente no mandó a que hicieran ese mamotreto. Evidentemente que no. Evidentemente que no. Lo primero es lo que dice Franklin. Esa gente que son funcionarios, no deberían ser contratados. El Torito, él puede decir, no, el dinero yo se lo di a mi orquesta. No, es que no debe, es que no debe. Es que usted no debe aceptar, es un senador de la república. Bueno, entonces dice, no, pero que somos dominicanos y que tenemos derechos. Bueno, lamentablemente la ley prohíbe eso. Él pudo pagar su barrilito para los músicos, porque nada lo detenía para eso. Es que son brutos. ¿Y le da el barrilito para pagarle la siesta que los músicos puedan tocar en un mes? Son 800 mil pesos mensuales el barrilito del Torito. Pero óyeme. No, yo digo que si dan 800 mil pesos para cubrir nóminas de todos los bailes que pudieran tocar. Bueno. Son 800 mil pesos mensuales que recibe el Torito, 800 o 900 mensuales. Hicieron las cosas a su modo tan idiota, ¿por qué? 800 mil. Aquí hay mil. No pueden ser tantos. Aquí hay mil artículos. Es un peso por cada habitante de provincia que ellos reciben, lindo. Y Bonajo tiene 800 mil habitantes. Sí, más o menos. No es por cada voto. Por cada habitante. Por cada voto que se sufrague. No, lindo. Es por cada habitante. Ya el representante de la provincia entera. No fue solo de los que votaron. Pero es que... Le voy a buscar compañeros. Lo leímos aquí, yo me recuerdo. Pero Monseñor Nohuel no puede tener... Pero me voy a decir cuánto recibe. No, sigan con el partido. Digo que si, óigame, que si es así, si es así, le están dando más dinero del que va. Porque si es un peso por cada habitante, no creo que Monseñor Nohuel tenga 800 mil personas. Pero ¿qué? Donde vamos a caer es que como uno está y conoce el negocio, idiota, si tú sabes que tú eres una figura que tiene cola que te pisen, ¡Ah, la cosa viene hecha! Porque búscate a un amigo, ahí está Carlito, ahí está Carlito, ahí está Frank Jiménez, ahí está Rodríguez, que tienen compañía establecida, ¡Contrátale a la vela por tu oficina! Porque se dedican a eso y que dan ese servicio. Y dale un porciento y límpiate tú, idiota. No, lo quiero todo. Por eso, o sea... Y armaron grupos, grupos, con la finalidad de que te pago tanto y tienen que darme tanto, que eso es así que se maneja este negocio. Entonces, no es Peñaguaba nada más, el Andorfi, que es el asesor del presidente en materia de entretenimiento, ese es el malo, que maltrató a mucha gente del negocio. Uno de ellos, uno de los malos. No es el malo porque se le da la cabeza. No, la cabeza es Peñaguaba que es que maneja los cuantos de nosotros. Sí, pero Peñaguaba es el político. Sí, pero el político que maneja los fondos, que nosotros pagamos de impuestos y que no está llamado a hacer esa barbaridad que hizo. Correcto, pero Adoco dice que Peñaguaba es el paquete de ellos, el grupo. Tiene que ser todos los que están ahí, o sea, porque no puede ser uno ni el otro, no, tienen que ser todos. A quien yo conozco como el asesor, artículo del presidente en materia de entretenimiento, Angel Ben Landorfi, que es el esposo de Miriam Cruz. Y manager. Y manager. Y su empresa, Landorfi Entertainment, que fue la que contrató ocho grupos. Buscaron grupos de vapor para tener su oficina, para grabarlo. Que hay discordias de artistas que le dieron dinero, que lo están presionando para que salgan a hacer televisión con ese dinero. Entonces, después dicen, y cuando llegan los bailes, ¿cómo le pagó a los músicos? Si a los músicos hay que pagar la televisión también. Hay que pagar la televisión, porque los músicos viven de eso, porque no hay baile. Así es. Televisión y ensayo. Entonces, los 125 que le dieron a cada grupo, del grupo C, D, porque lo calificaron por grupo. A, B, C y D. Exactamente. Los D, de ellos, le pagaron 125 mil pesos. Grupos que no valen 100 mil. O sea, ya están errando y robando. Porque la nómina más que este país la tiene el Torito. Mira, y el Torito recibe 729 mil pesos mensuales. Y eso, tú sabes, sustentado en el último censo que se hizo. Si, si se hace un censo nuevo, llega casi un millón. Además, tú sabes que hay otro problema. Yo te dije. Aquí hay otro problema con eso de los bailes. Los músicos, aquí no hay tantos músicos para tantos grupos que se pagaron. Tú sales a tocar ahora mismo y hay 10 bailes que no se dan. ¿Por qué hay músicos? Porque hay músicos que tocan contigo, con Socorro, con Tommy, conmigo. Y no pueden. El mismo día. No pueden estar. No somos ni presentes. Al mismo tiempo. El mismo día hay cuatro actividades que nosotros vamos a tocar. Y yo estoy en Samaná, tú en Duvergé, Tommy en Calcana y tú en Santo Domingo. ¿Cómo lo hacemos? Y hay un trompeta para los cuatro grupos. Sí. Sí. Que cogió su cuarto, ensayó y que está en mi nómina. Pues también está en tu nómina. Está en la tuya, está en la tuya. Está en las cuatro nómina. O sea, es un error con mago que tú no te imaginas. Un desorden, un desorden. Esa es parte de la intríngulis. Eso que tú estás explicando. Pero volviendo a los que nos competen. Pero volviendo a los que nos competen, señores. Es una vergüenza. Pero lo que te quiero decir es que es una vergüenza. Claro. Que la doctora Milagros Ortiz Vos hoy salga diciendo. O ayer, que lo dijo ayer. Salga diciendo que le compete a Peña Guava. Responder qué hizo con los 100 millones de pesos. Cuando ella es directora de un organismo. A él le toca responder. Pero a ella le toca. Mandarle el juguetazo. Claro que sí. ¿Someterlo? No, es el papel de Carlos. Le hizo su trabajo. Ahora le toca a Peña Guava sancionar a los funcionarios. Pero doña, fue Peña Guava. Fueron los funcionarios de Peña Guava que cometieron el dolor. Pero que Peña Guava que sale con todos los artistas entregándole el cheque. Más de 25 fotos porque se fue el bulto. Hubieron artistas que se negaron a tirarse la foto. Señores, que fue el gabinete de políticas sociales. Claro. O sea, no fueron los funcionarios del gabinete. Fue el gabinete. Y quien representa el gabinete, quien dirige el gabinete, Peña Guava. Algo interesante que dijo la doctora ayer es que ambos deben actuar siguiendo las normas establecidas. Y que ella tiene que esperar que sigan creciendo en seriedad, en participación, en ética. Y que son los procesos que los van a ayudar a ser mejores. De esa manera. Hace lo mismo el PRM. Exactamente. De esa manera. Pero se supone que tú debiste decirle, oye, muchachos, tú... Entrega. Entrega. Si tuviera vergüenza hubiese renunciado. No, ahora no. El paquete completo de todos. Entrega. Porque tienen un sueldo del Estado. Aparte de que se robaron. Y lo que me da del que está ahora en compras y contrataciones. Que cuando él estaba en participación de Ciudadanos, no le sacaba el guante al gobierno pasado. Y eso está bien. Está bien. Yo no critico eso. Pero que haga lo mismo. Ahora que él es funcionario. Que ahora él tiene la salte por el mando. Sí, pero tú sabes que no. Ah, pero sí. Ahora no. Ahora hay que marear. Antes había que darle con todo. Ahora no. Él mismo está mareando. Él dice que hay que buscar el equipo. Claro que él está mareando. Porque él sabe lo que se corresponde ahora. Llevarlo a la justicia. Claro. Que deben de caer presos todos. Y él está ahora, ¿no? Que sancione a los funcionarios. Pero, amiguito, usted sabe. ¿Y en qué cumplió Carlos Pimentel? ¿En qué cumplió? En nada. Que Doña Milagro dijo que él hizo lo que tenía que hacer. Que él hizo su trabajo diciendo que tienen que sancionar. Es que no es eso. Ellos saben lo que la ley establece ahí. No, él dice así. Dice ahí mismo. Se provoca ahí corrupción y que hubo dolor, qué sé yo. Sí, sí. O sea, que hay algo indebido. Hay un mal manejo. Hay un ilícito penal ahí que debe llevarse a la justicia. Exacto. Eso es así. Eso es tan sencillo. Mira la cara de Ulises. Me encanta. Él pone una cara poeta. Ahorita vuelvo a hacer los comentarios. Hay un ilícito penal ahí. Que tú le tienes envidia porque ellos están en el gobierno y tú no. ¿Y a mí qué me importa? Pero a mí no me importa que me digan envidioso. A mí lo que no me pueden decir es mentiroso. A usted le lo pueden decir. Ni ladrones. Ni corruptos. A mí no te lo pueden decir que yo soy mentiroso. Eso no me lo pueden decir. Igual yo. Eso no me lo pueden decir. Entonces te dicen que tú eres un envidioso. Que me lo digan. Y a mí que me digan. La envidia es parte del ser humano. A mí lo que me duele son... La envidia es parte del ser humano en caso de que sea... Porque a mí me da un par de tres. Porque el otro puede decir lo que... Puede decir misa. Yo le reto a todos en un debate público a ver quiénes son los corruptos de este país. Si es verdad que son guapos. A todos sentados ahí. En Color Visión. El Chol de Mediodía. Y a todos esos que se pasaron. Sentados. Por nombre. Que vengan aquí. Que vengan aquí. Vamos a hacerlo aquí. No, en el Chol de Mediodía. En el Chol de Mediodía. Vamos a hacerlo aquí en la radio 24-7. No tiene valor para venir porque tú sabes que van a seguir manejados. Allí donde van. Que nos sentemos todo en un debate público para encobrarlo a todos. Yo no me dejo manejados por vos. Lo único que yo sí sé. A mí que me maneja eso por los áreas. En ese caso no lo pueden pasar por debajo de las cosas. Es que no se debe pasar por alto. Si el gobierno que tanto en la oposición criticó los actos de corrupción deja pasar esto. Y ahí mismo se sentenciaron. Y lo saben. Hay muchas cosas que han dejado pasar. Ellos saben que no pueden. Ellos saben que no pueden jugarse con eso. Tienen que pasar. Ellos saben que el 2024 llega rápido. Y la religión está montada hace rato ya. Eso lo sabemos. Lo sé. Presidente, ven a ver. Presidente, ven a ver. Ese asesor artístico suyo. Tiene muchas cosas que le pisen. Investigue. Entonces, eso es así. Ellos lo saben. Ajá. Entonces, ¿no es un bandido entonces? Ellos lo saben. Un bandido. No deben desconocerlo, señores. Pero la persona más informada en este país es el presidente de la república. Entonces, ¿debe saber el pasado de sus allegados? Miren, para que nos vayamos a la pausa. Sí. En Haití exigen un millón de dólares para liberar sacerdotes y una monja francesa secuestrada. Ah, bueno, está bien. Pensé que los maten ahí mismo. Vamos a la pausa. Vuelve este loco con la radio 247FM.com. Sí. Hay alguien que está más loco que yo, ese Franklin. Vuelve este loco. Sí. Escuchando la radio 247FM.com. Sí. Vuelve este loco. Donde quiera que te muevas, donde quiera que estés, por aire, mar o tierra, la radio 247FM, la mejor música, las principales noticias, el mejor contenido en la palma de tus manos, la palma de tus manos, la radio 247FM, primera radio y televisión digital de República Dominicana. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, República Musical. Y descarguela gratis en Google Play y App Store. La radio 247FM. Síguenos en todas las redes sociales. Programada por Franklin Medina.